sean todos muy bienvenidos al canal de joel aromori en action el día de ahora estaremos diagnosticando un problema de abs en este vehículo y pues vamos a hacerlo juntos síganme toyota sienna del 2005 que es el cliente luz de abs encendida y la del freno al mismo tiempo entonces vamos a escanear este vehículo y reed faulty codes y tenemos este que dice open or short circuit in hydraulic brake booster solenoid circuit y está presente ese código no se puede borrar ya trate de borrarlo inmediatamente regresa y verificando un poquito acerca del código logré encontrar que dice información que dice que bueno estaba viendo que no tengo ningún vídeo creo en youtube en mi canal relacionado a cómo verificar apropiadamente los positivos y negativos de una computadora porque todo esto pinta a eso pero tenemos que hacer este en el proceso de diagnóstico esa porción eliminar esa porción entonces vamos a seguir los pasos de diagnóstico y vamos a mostrar cómo a poder apropiadamente verificar positivos y negativos en una computadora antes de cambiarla o recomendar cambiarla que en este punto lo único que yo estoy haciendo es verificando si tengo información a la cala puedo entrar a la computadora y si puedo entrar sin ningún problema no tengo problemas para entrar a la computadora vamos a leer datos vamos a agregar cualquier cosa nada más para verificar si todo está trabajando bien y viene por el freno de parqueo lo pongo y se va lo quito y se va todos los datos me está dando correcto de hecho maneje el vehículo y este estos son datos que tengo que lo maneje y vamos a combinar y todos los sensores están midiendo en correlación todos los sensores están midiendo bien aquí todo pinta a ir a verificar positivos y negativos prácticamente bueno en este caso vamos a checar los positivos y negativos porque bueno tenemos que armar los primeros de la información vamos a ir a la tablet aquí para empezar a mostrar la información primero vamos a verificar los positivos y negativos tengo el multímetro aquí y tengo aquí este también para checarlo bajo la demanda de carga la lámpara esta la tengo conectada a un lado positivo y negativo si vemos jala alrededor de 4 amperios entonces vamos a venir aquí a la tablet y vemos que el código que yo tengo es este ok este es el código que tengo ahora bien aquí nos va dando la descripción del circuito entonces podemos ver que la descripción del circuito dice el solenoide va se enciende cuando recibe la señal de la computadora dice y la presión actúa en el cilindro para controlar la presión dice desde el freno que ahora bien aquí están en cualquier tc estas son las condiciones en las que aparece y tropa área área del problema cualquier solenoide el actuador completo de los frenos y nos dan un pequeño diagrama en este diagrama nomás es interesante que sólo ponen tres dos negativos y un positivo o sea supuestamente sólo es necesario pero vamos a verificar nosotros todos los positivos y negativos y prácticamente lo único que nos dice es que verificamos positivos y negativos y si todo está bien que reemplacemos el actuador todo el sistema de abs esta bomba prácticamente entonces aquí ya quitamos la caja de este y todo eso bueno vamos a verificar el diagrama ahora eléctrico y quiero mostrar algo aquí en el diagrama que bueno yo para hacerlo más fácil antes de que lleguemos al vehículo ya identifique los positivos y negativos los positivos los marquen en amarillo prácticamente vemos esto que dice jajara roll time estos van a estar con voltaje todo el tiempo y este que dice en on o start esos son son 33 prácticamente en total de positivo aquí podemos ver que en el pin 3 ese es uno el que va interrumpido por el switch ignición 1 y aquí vemos que dice bm desde la batería que viene todo el tiempo que va a estar este activo todo el tiempo el otro tenía dos son desde el otro aquí están juntos los otros aquí está este el 2 y el 3 son dos positivos uno constante uno interrumpido y aquí va a haber otro constante los polo tierra 2 que vemos los puse en color anaranjado y si nos fijamos black and white que y es el ping 1 y el pin 23 son dos pines de polo tierra nada más entonces vamos a verificar voltajes y vamos a verificar positivos y negativos con multímetro y bajo la demanda la demanda de carga y seguimos a eso allá bueno aquí tenemos el conector y en este momento lo que vamos a hacer es que vamos a quitarlo y vamos a identificar los pines antes de hacer la prueba vamos a quitar este se fijan en la parte de atrás voy a tenemos aquí los la identificación de los pines adentro lo tienen si se fijan ahí está el pin 1 2 y 3 y esos son los que tenemos allá 1 2 3 y 23 24 o sea son prácticamente uno aquí está uno otro aquí y este el otro aquí o sea tenemos tres en línea aquí 1 2 3 le damos vuelta y están en un solo grupo el 23 24 23 y 24 y están entonces o lo vamos a checar con el multímetro con la llave en inición y el motor apagado y después lo vamos a checar bajo la demanda de carga que lo primero que vamos a hacer es que vamos a verificar el multímetro que esté conectado y aquí está dando el voltaje de la batería que está a 11.9 poco bajo pero pues está en buen estado recuerden ya sabemos cuáles son los pines que vamos a estar verificando ahorita vamos a verificar recuerda que hay dos dos positivos también se me cayó una punta el multímetro espérame vamos a conectar que el multímetro se me cayó una punta el multímetro reconectamos ya el multímetro de regreso y si podemos ver aquí déjame pongo este aquí el multímetro para que esté aquí en la en el área aquí de prueba podemos ver aquí ahí podemos ver y el otro pin es a ver cuál es el otro lo vamos a identificar o es este del otro lado es este ok ahí podemos ver que tenemos tres positivos en buen estado con el multímetro hoy lo vamos a cargar lo vamos a poner con la test light primero probamos la lámpara ok recuerden este es uno ok miren tiene que iluminar fuerte y mantenerse como 4 o 5 amperios estoy corriendo ok ahora vamos a verificar los negativos que son estos dos entonces vamos a darle vuelta aquí a la test light le vamos a dar ahora vamos a poner a positivo para cargar los negativos todos están presentes y en buen estado este lo podemos dar vuelta al multímetro y nos da invertido también o sea el multímetro lo tengo aquí al lado negativo al lado positivo perdón y ahora aquí encuentro el negativo pérdida de tensión mire con el consumo fíjense en un multímetro casi 4 o 5 amperios estamos corriendo es normal que haya pérdida de tensión es como 200 milivoltios de pérdida de tensión pero todos están en buen estado como pudimos ver este vehículo necesita esta unidad y aquí está ya removí la computadora conector y podemos ver esta es la computadora vieja con la cual nos está dando código tenemos que ver que estos números peguen esta es la unidad reconstruida que voy a poner super importante hacen 3 computadoras en este mismo diseño vamos a instalar borrar códigos y hacer pruebas bueno aquí está ya una cosa que noté es que la luz de ABS si enciende y se apaga que vamos a verificar códigos y lo vamos a borrar y lo vamos a manejar read fault code es el único que tiene front speeds bueno del lado derecho de enfrente no sabemos si es de este código no lo tenía antes se me hace o parece que si los tenía creo pero vamos a voy a tener que revisar pero bueno lo vamos a borrar y vamos a ver que pasa y lo vamos a manejar el vehículo bueno este es el historial que teníamos antes y este no aparece que teníamos código para el lado derecho de los sensores de velocidad pero bueno vamos a borrar los códigos vamos a manejar el vehículo y vamos a verificar a ver que pasa porque yo recuerdo que los maneje y en gráfica me daba este a nada más que no tenía problemas en ellos vamos a manejarlo y vamos a ver bueno en este caso ahí puse el vehículo de la este los cuatro de las ruedas y también puse el de velocidad del vehículo para comparar y el freno lo tengo puesto veamos que dice on lo quito ok vamos a empezar a caminar y pues al parecer en este momento pues todo me está midiendo bien el código era el circuito según el que salió pero aparentemente todo está bien lo voy a seguir manejando y ahí le reporto si ya la falla quedó completamente reparada o qué pero me parece a mí que sí porque los códigos que teníamos ya no salió salía inmediatamente un código de los que salían pues ya lo llevo un ratito caminando y pues no todo está bien bueno me parece que ya se reparó la falla de lo contrario de reporto bueno aquí está la siena terminamos el diagnóstico gracias por sintonizar esperamos verlos para el próximo video